Ella depositaba los cheques de inmediato, de nuevo comenzaba a sacar ese dinero, y ahí fue cuando comenzaron los problemas. Pero el banco se tarda tiempo en destruirlo, y luego se escribe a un cheque para devolvérselo al remitente, por caso de porcesamiento, o lo que sea. Este cheque regresa como un cheque fabulento.